Una de las mayores contribuciones que ha dejado la Alviso en mí es el interés y eventual desarrollo de trabajar con poblaciones vulnerables en nuestro país. El aportar a mi país desde la psicología, desde la docencia, desde la dirección y administración de programas y clínicas, y hasta la política pública, han sido grandes historias de éxito que he tenido como psicólogo clínico. Definitivamente entiendo que más allá del saber, está el amor. El amor por el servicio, el amor por mi patria y el amor por la psicología. Gracias Universidad Alviso. Gracias.